Un camarógrafo, chofer, locutor Ajá Hemos regresado a este viaje por las 57 Bajamos 10 cuadras Subimos las 67 y ahora bajamos otra vez a las 57 Y ahora que hay por ahí Orlando, el Turnpike para Orlando Y host por aquí Por ahí El Turnpike se cogió por ahí para Orlando Y por aquí host Es una vía Creo que es una vía rápida Por ahí también me indicaron Que me traía mucho Mija, pues deja hablar que se ve No puede salir la misma grabación Pero no es la misma vista Pero bueno Entonces seguimos por ahí Sí, un poquito más Del hospital irá muy para atrás Ya no sé dónde quedó Allá Mira Hey El hospital Mira, mira, mar Hemos entrado en Miramar Estamos en Miramar Esas clínicas ¿Y yo te traje ahí alguna vez? Sí No recuerdo este lugar Ay, me dice yo Un serio Una vez que me llegaron a seguir El que cuando traje de cueva Ah ¿Qué es eso? Ay, mi madre Qué sentido Claro que cuando vine a buscarte Te traje un ramo de flores Sí 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 Me acordé Esas clínicas que tocaba a ti manejar qué rico si fuera así mira están construyendo eso por aquí no venimos a ver con Fabia y Enrique mira se han entrado parecido a un salón y es que todos estos lugares son parecidos que se han entrado en un salón